El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. La siguiente historia es una historia que le sucedió al médico escocés a J. Cronin, cuando se vio obligado a ausentarse de su práctica de la medicina por razones de salud. Sí, quebrantos de salud le alejaron de su profesión. Esto lo hizo sentirse muy mal, pero en medio de su tristeza, en medio de sentirse tal vez impotente y frustrado de no poder continuar su carrera y ejercer la medicina que le fascinaba, entonces decide escribir. Tenía como gusto por la escritura. Empezó a escribir una novela, pero cuando iba por la mitad, nuevamente entró en tristeza, se descorazonó y tiró ese manuscrito que llevaba como a mitad en el bote de la basura. Totalmente decepcionado, Cronin se encontraba caminando por las tierras montañosas de Escocia y de pronto a lo lejos ve un hombre cavando en un pantano, tratando de sacar el agua para usarlo como pasto lo que había allí. Cuando Cronin conversa con el hombre, se acerca y le dice, ¿qué está haciendo? Y el hombre le contesta a mi padre, cavó este pantano y nunca consiguió hacer pasto. Pero sabe una cosa, mi padre sabía, y yo también lo sé, que solo cavando voy a conseguir hacer pasto, así que voy a seguir cavando. Esto hizo que Cronin le retumbaran esas palabras allí, lo más profundo de su ser, y se sintió como reprendido y a la vez motivado de nuevo. Entonces Cronin va a su casa y saca de la basura el manuscrito que había tirado hacía un rato atrás y entonces decide terminar la novela. Esa novela de la que estamos hablando se tituló en español, porque en inglés tiene otro nombre, El castillo de Hutter, y de esa novela se vendieron tres millones de ejemplares. Cronin tuvo que abandonar la práctica de la medicina por sus quebrantos de salud, pero se convirtió en un escritor mundialmente famoso. ¿Sabes una cosa? A veces tú y yo podemos sentirnos atrapados por muchas circunstancias que tal vez nos van a exigir paciencia y persistencia, pero la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿estás dispuesto a seguir cavando cualquier pantano que Dios nos haya asignado? Cualquier situación que tengamos que vivir, pero que tengamos que persistir. El libro de los hebreos, sí, en nuestro manual de instrucciones, en la palabra de Dios, nos dice que tenemos necesidad de paciencia. Sí, búscalo en Hebreos 10.36 y lo vas a ver. Y también dice en Hebreos 12.1 que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay mucha gente que le dice, Señor, dame paciencia. Uy, estos muchachos, uy, esta situación, dame paciencia. No, ya tenemos circunstancias y cosas por las cuales tenemos que enfrentar con paciencia, con persistencia, con sabiduría. Y como dice la Biblia en Hebreos, dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, que Él nos sacará adelante en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabes? Con Cristo como ejemplo, tenemos que seguir cavando. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude a seguir adelante. ¿Por qué no oras conmigo? Si puedes, cierra tus ojos y dile, Amado Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque estoy cavando ahí donde me pusiste. Pero sé que contigo como ejemplo voy a salir adelante. Y voy a aceptar esto que me has asignado. Porque yo sé que, puesto los ojos en ti, vamos a salir en victoria, en fe, en convicción, aprendiendo cada día la lección que Tú me das. Y hoy, Señor, tapa mi boca, mis pensamientos. No permitas que yo maldiga, reniegue, sino que yo diga, gracias, Señor. Y sé que esto también pasará. Y seré una mejor persona cada día. Los tiempos que están por venir serán mejores en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. La Dosis Diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.